Minuto de noticias. Gobernadores del Norte Grande presentarán hoy su Plan de Estrategia Logística Integrada en la sede del Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad de Buenos Aires. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aerolíneas Argentinas presenta su primer avión exclusivo para carga con capacidad para 24.000 kilos. Copa Libertadores. River recibe en el Monumental a Sporting Cristal de Perú. Argentinos, visita en Brasil a Corinthians. Más información en triland.com.ar y en nuestras redes.